Se espera que la lira turca sufra debido a las preocupaciones de que los inversores podrían deshacerse de los activos locales tras dos atentados el fin de semana en una manifestación por la paz en Ankara. Habla Luis McCauley con el Press Review. La lira ya tiene uno de los peores desempeños entre las monedas de mercados emergentes, y cayó en Estambul en más de 1% a 2.9492 frente al dólar, poco después del ataque que mató a cerca de 100 personas. El lunes por la mañana, los mercados turcos abrieron ligeramente a la baja, y durante todo el año el índice 100 de la bolsa de Estambul cayó 7,6%, mientras que los rendimientos de los bonos estatales a 10 años aumentaron 2,27%. Tim Ash, analista de Nomura, dijo, El enfoque de hoy estará centrado en la reacción de los mercados. Se supone que habrá una reacción instintiva a la baja, que tal vez podría apaciguarse por el hecho de que la gente tuvo algunas horas para digerir las consecuencias. El atentado fue el más mortífero de la historia reciente de Turquía, y tiene potencial para complicar el resultado de las elecciones de noviembre. Apóstolos Bantis, analista de crédito de Commerce Bank en Dubái, dijo, Todos tienen en mente el riesgo político, pero este último evento representa una importante advertencia. Recientemente, el sentimiento mejoró, pero los últimos ataques revertirán eso, y serán de gran peso en la percepción de los inversores. Eso es todo por hoy, pero sigan haciendo clic en el sitio de Ducascopy TV para más análisis y predicciones de monedas. Hasta luego. Ducascopy TV